Hola y bienvenido. Si volvemos a nuestro archivo serverless.yaml y bajamos, aquí teníamos algo que se llaman functions y dentro de functions tenemos una función que se llama hello y la maneja este archivo de aquí y esta función de aquí. Para entender cómo funciona esto, esta función de aquí, la función hello, se va a convertir en una función llamada lambda. Una función lambda es una función que se va a guardar en Amazon Web Services con la configuración que nosotros le demos, en este caso con Node.js 12 y con toda la configuración que nosotros podamos aplicar ahí. Si pulsamos, veremos que venimos a una pantalla y de momento tenemos una pantalla que no tiene absolutamente nada, así es como lo tengo yo. Lo importante aquí es darse cuenta de la URL. Fíjate en que la URL aparece aquí algo que pone region euwest1. Aquí, en este desplegable de aquí, tenemos las regiones y nosotros podemos elegir en la región en la que queremos trabajar. En mi caso voy a trabajar en Europa e Irlanda, pero podríamos pulsar en otra región y cambiar de región. Fíjate que me dice que si quiero habilitar esta región, le voy a decir que no, no quiero habilitarla. Por ejemplo, me podría venir a Londres y aquí ya sí que podría acceder y estaría en la región euwest2. Así que esto es súper importante, lo voy a hacer un poquito más grande, porque tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la configuración que nosotros ejecutemos en nuestro proyecto local, al momento de hacer el deploy, el deploy se va a llevar a cabo contra una región, no contra todas. El código de Amazon se mantiene en una región, que es donde va a estar trabajando y a partir de esa región es a partir de donde se va a poder ejecutar y donde lo vamos a poder llamar. Así que si tenemos un proyecto que estamos configurando con Frankfurt, por ejemplo, y venimos a nuestra región de Amazon Web Services en Londres, aquí no va a aparecer nada. Tenemos que estar siempre en la misma región y es súper importante que sea así. Así que vamos a volver a Irlanda y seguimos estando aquí. Fíjate que es euwest1 y lo que vamos a hacer ahora es configurar nuestro proyecto para que tome también esta configuración. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy sencillo, venimos aquí y justamente ponemos region y en la región vamos a copiar pues esta región de aquí. Copiamos y la pegamos aquí. Recuerda siempre añadir los espacios, respetar la tabulación, porque si no lo hacemos así directamente vamos a tener muchos problemas. Además, para evitar errores que podamos tener con las nuevas versiones de Amazon Web Services, de serverless, mejor dicho, y no son errores sino que son warnings, lo que vamos a hacer es añadir una configuración especial. O mejor dicho, vamos a esperar a que suceda ese warning para ver cómo lo podemos solucionar y entender por qué aparece. Ahora, teniendo toda la configuración que nosotros ya hemos hecho, que es decirle el provider que vamos a utilizar, la versión de serverless, el runtime, que sería la versión de Node.js, la 12, la región sobre la que queremos trabajar y la función sobre la que queremos hacer un deploy, que sería la función hello que tenemos justamente aquí. Vamos a poner aquí hola serverless, por ejemplo, le ponemos aquí unas exclamaciones y lo dejamos así. Con esto vamos a ejecutar ya el despliegue para que todo nuestro código pase a nuestra cuenta de Amazon y en este caso a la región que nosotros hemos especificado. Al igual que tenemos el comando serverless, tenemos un atajo que es el comando sls. Pero si no te funciona, utiliza serverless porque al final hacen absolutamente lo mismo. Me he encontrado con muchos usuarios que dicen que el comando sls no le funciona. Al final simplemente es un atajo que debería funcionar. Muchas veces simplemente hace falta reiniciar la computadora, aunque parezca una bestialidad, pero muchas veces se soluciona así u otras veces simplemente por reiniciar el terminal. Nos quedamos con la terminal con las variables de entorno antiguas y no está cogiendo las nuevas. Así que prueba antes y si no te funciona, pues simplemente utiliza serverless. Y una vez lo tenemos, asegúrate siempre de estar en el directorio donde tenemos archivo handler.js y serverless.yaml, vamos a ejecutar sls deploy. Y esto lo que va a hacer es coger nuestro código y pasarlo a Amazon Web Services. Vamos a esperar, a ver si no reporta ningún error. No debería porque lo hemos hecho todo bien. Y nos va a decir que está, bueno, comprobando todas las dependencias, buscando toda la información y se está preparando para subirlo todo a Amazon Web Services. Lo importante de esto, aparte de saber que se va a subir todo a Amazon Web Services, eso es obvio, es saber dónde va a quedar y cómo podemos ver todo lo que se está subiendo. Y eso también lo vamos a explicar para que no te quede absolutamente ninguna duda. Puedes ver que está cogiendo todo el servicio y lo ha puesto en un directorio, bueno, mejor dicho, en un archivo comprimido llamado cursosls.holamundo.zip, que pesa 2,91 kilobytes. Y esto lo que va a hacer es subirlo a Amazon S3, que es un servicio que nos ofrece Amazon para guardar archivos estáticos, archivos de imagen y muchas más cosas. También podemos guardar, por ejemplo, un proyecto Vue configurado con un entorno de Cloudflown y automáticamente tendríamos un dominio con una URL o una IP, donde podríamos tener un proyecto, pues, estático, un proyecto de tipo Vue o similar. Y fíjate que ya tenemos nuestro proyecto finalizado. Ya hemos hecho el despliegue y nos dice el servicio, cursosls.holamundo, el stage, dev de desarrollo, la región, la que nosotros le hemos dicho, si no nos habría cogido otra, el stack, cursosls.holamundo.dev. Fíjate cómo configura el stack. Primero coge el nombre del servicio y lo concatena con el entorno en el que nos encontramos, el stage. El número de recursos, 6, api case, ninguna, endpoints, ninguno, functions, tenemos la función hello, que se combina con el nombre del servicio, el entorno en el que nos encontramos y el nombre de la función. Y finalmente las capas, layers, none, tampoco tenemos ninguna. Y con esto ya lo tendríamos todo listo. Ahora simplemente es venir a Amazon Web Services y actualizar. Y como puedes ver, ya tenemos aquí nuestra función. Y estamos viendo nuestra función porque estamos en la región correcta. Asegúrate de estar en la región correcta. Si me voy a Frankfurt ahora y revisamos la consola, fíjate que aquí nos dice que no hay datos que mostrar. Es súper importante y lo repito tanto porque me he encontrado con muchos problemas de este tipo, que estemos en la misma región en la que se ha hecho el despliegue de nuestro proyecto. En este caso, EUWES1, que pertenece directamente a Irlanda, es donde tenemos que estar nosotros también en la consola de Amazon Web Services. Y esta sería nuestra función lambda. Esto es una función lambda y no tenemos que saber mucho más allá de esto. Pero además, si pulsamos, podemos ver más información. Y aquí nos dice las capas que estamos utilizando, ninguno, el nombre de la función y desencadenadores, que los veremos más adelante. Además, si bajamos, fíjate que desde aquí tenemos un editor donde podemos modificar el código. Y automáticamente lo que hagamos aquí se vería reflejado en la aplicación real. Lo que pasa es que esto, lamentablemente, no se va a sincronizar con nuestro IDE. Así que tenemos que tener en cuenta que si hacemos algún cambio aquí y no lo hacemos en nuestro IDE, cuando hagamos el despliegue desde nuestro IDE, se van a perder los cambios que podamos hacer aquí. Así que mucho mejor no hacerlo. Y además aquí tenemos un montón de configuración adicional que se utiliza... Bueno, son temas más avanzados, pero de momento no lo vamos a ver. Pero fíjate que tenemos un montón de posibilidades, como por ejemplo modificar los recursos que va a utilizar esta función lambda. Aquí podríamos modificar la memoria, el tiempo de espera y muchas más cosas que pueden hacer que podamos soportar tareas más complejas. Así que esta sería nuestra función lambda. Tendríamos aquí permisos, monitorización y otra cosa también súper importante es venir aquí a Cloud... a ver si lo escribo bien... CloudFormation. Bien. Cree y administre recursos con plantillas. Vamos a pulsar a ver qué aparece. Importante siempre estar en nuestra región. Acuérdate. Y fíjate que aquí tenemos el nombre de un stack. Y pone curso.sls.hola.mundo.dev. ¿Qué es esto? Bien, para que lo entiendas, esto es un stack y es una especie de pila de información donde se va guardando todo lo que nosotros estamos haciendo desde nuestra computadora, desde nuestro terminal. Todo lo que vayamos haciendo nosotros se va a subir aquí, con el nombre de servicio concatenado con el nombre del entorno. Verás que dependiendo de los recursos que utilicemos, pueden aparecer más o menos. Y puede ser que aquí aparezca nested, que sería que están anidados, son recursos anidados. Nosotros, si quisiéramos eliminar todo lo que hemos hecho, seleccionaríamos aquí y pulsaríamos en delete. Eso lo que va a hacer es eliminarlo todo. Pero tenemos más opciones y la más importante es hacerlo directamente desde el terminal de nuestro equipo. Y es como lo haremos más adelante. Espero que tengamos en cuenta que aquí es donde se guarda toda la información y donde podemos ver todo lo que está pasando en nuestra aplicación. Todo lo que podamos tener, todos los recursos que tengamos, quedan guardados aquí. Y desde aquí es de donde vamos a poder ver toda la información que estemos llevando a cabo en nuestro proyecto. En este caso, si venimos a los recursos que se están utilizando, fíjate que nos dice Hello Lambda Function y nos dice la función Lambda que estamos utilizando. Y si pulsamos aquí, se abre una nueva pestaña, esto directamente nos va a mandar a nuestra función Lambda, donde estábamos antes. Así que desde la pila de CloudFormation, desde Resources, podemos ver lo que se está utilizando de la misma forma. Pues esto es una Lambda Function, esto es una Lambda Version, estos son logs, estos son roles, esto es un bucket, un directorio de S3 y esto es una política de un bucket. Estos serían todos los recursos que se han creado cuando nosotros hemos hecho el SLS Deploy. Y es súper importante entenderlo cuando estamos empezando, porque tenemos que saber todo lo que se está creando para poder gestionarlo más adelante. Fíjate que lo que tiene, lo que es físico en Amazon, directamente nos pone un enlace. Y lo que no directamente nos dice que no podemos acceder. Pero aquí tendríamos acceso a todo lo que estamos utilizando nosotros actualmente. Ahora vamos a volver directamente a la función Lambda que teníamos anteriormente. Vamos a volver atrás, aquí estamos. Y con esto lo vamos a dejar. Lo que hemos hecho aquí ha sido simplemente, bueno, hacer el despliegue y ver cómo se guarda toda esta información en Amazon Web Services. Es súper importante, como ya he dicho, entender todo esto para más adelante, cuando estemos creando cosas más complejas, poder administrarlas y entender lo que está sucediendo también al momento de que nos hagan cargos, que entendamos de dónde vienen estos cargos. Un saludo.